vamos a esta parte, y vamos a esta parte, y esta ahi, y NO LLEGOS salta ay no cuando pasa que falta un, un, una plataforma, aunque este, saltame aquí ya que ponen una plataforma acá y otra plataforma acá, o sea, hasta aquí nace eso, o sea que no se que a ver, chocose salte por amores ves Vos que choca la cabeza acá, no choca la cabeza lo dios, es que no se puede no ay no No hay ninguna rueda, porque voy a hacerlo para el siguiente vídeo, así que vamos a jugar El juego que tanto odio es la Tower of Hell Tienes que subir todo eso, y esto va a ser más difícil Y este juego es el juego de rabia En este nivel, ¿eh? Porque sí, ¿vale? Porque sí, ¿vale? Aquí, chicos, mira, en la chica, arriba tiene un control Y esto, ¿eh? En la chica, ¿eh? Bueno, así que vamos a... Vamos a hacer esto, entonces, y atrás, ¿eh? Así Vale, ahí está, ¿eh? Y luego Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿vale? Vale, vale, vale Entonces, vale Parece que esta parte es muy fácil, ¿eh? Ya, pero cuando subes arriba, se va a complicar, se va a complicar la otra, ¿eh? Vale Oh my gosh No sé cómo se dice Vale, 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 vale Cuidado, cuidado Se está acelerando en el tiempo ¡Ay! Y aquí también, otra vez ¡Uy! Casi, 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 ¿vale? Aquí ¡No! ¡Ahí! Pues sí Se va a cambiar, se va a cambiar la torre ahí Cuando llegue a cero Y es ahí, aquí, ahora Se cambió de torre Estás, ¿eh? Estás, estos, estos ¿sí es? Ya Entonces, ya Está aquí ¿Cómo, cómo, 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 cómo se hace? ¿Cómo se hace? Aquí, aquí Una cosa que... Que, 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 que... Esto es todo que está atrás Mmm... ¿Qué... Se ve fuerte ¡Uh! Muy fácil Vale, 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 vale Estoy acá Y acá ¿Cómo que te me hace ahí? ¿Qué te me hace ahí? ¿Esta, eh? Perdón No me está agotando eh, yo sé, a ver, ¿dónde es? Esta parte es muy fácil, no sé hablar, no sé hablar Creo que estoy haciendo mejor, pero mira eh, a ver Ya morí, ay, quiero que, quiero que tiene cuenta eh, vaya, a ver, cuidado con esto Hice un, 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 es que va a ser un mensaje que, no sé, si, 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 porque ahí tengo un mensaje, eh Si, es que pongo en mi altura, si, como esto Casi miedo, casi miedo, así, vale, vale, vale Y tengo que subir ahí, acá tengo que Acá chicos, no sé cuál es el incésimo de tu parte Y tengo que subir a esta parte, ahí chicos, tengo que, esto me está Ah, no sé, ay Dios Tengo que avanzar esta parte, ya está eh, ya, a ver ¿Con qué me mató? Nada de esto, nada de esto, nada de eso, nada de eso, o también me matan a mí Valencia Funkoe Bueno, entonces ya estamos acá y cuidado con esta parte 어떤 Porque la verdad es que estamos a hacer, impresiones y yo que avanzar esta parte Vale, avanzamos de cuidadito y no caigan, no caigan, tira 네 Mira cuál es mayor de esta Vale, ok. Así que, avanzar. Esto. Y Y ¡Ay! Ok chicos, por fin hemos llegado a esta parte, ¿eh? ¡Madre mía! Vale, vale, y tengo que avanzar, cuidadito, y tengo que avanzar esta parte, ¿eh? Mira, tengo que saltar esta parte, y tengo que... Y tengo que hacer ese salto. Parece que este salto no va a ser, va a ser poquito más difícil, ¿por qué? Porque mira, porque mira ese salto. ¡Guau, guau! Eh, bah, porque tengo que avanzar esta parte, ¿verdad? Voy a bajar esta parte, no. ¡Este se ve... Ah, me vamos a estar richtig, ¿no esto? Acabiendo, ¿eh? Acabiendo. ¡Uh, y lehé! ¡Y lehé, que tengo que saltar esta parte, eh! ¡Vale, ya, un estudiado! ¡Ok! ¡Avanza, avanza! ¡No! Ok, en second, no, que pasa acá, vale... ... ¡Que me cae cae, vale, bien, espérico... ¡No, no, no! ¡No, no, nos... ¡No, no, nos... Puedo que, 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 que no juegas esta parte Y, y si eh, con Dios Mira, voy a tratar de esto y Y, 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 y me, y me, y me, y me choco, y me choco contra, contra quien No, no tengo ni idea para que no Igual, desde que te conocí, desde que no hagas y todo Bien A ver chicos eh, aquí cuidao Y aquí cuidao, pillao ya, me morí Ya se muero, y ahora Voy a tratar de esto y, y, y Y ya estaré esto y Y, 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 ah sí A ver esta, cuidao esta parte, y no llego Ok Y, 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 y me morí Me Ya se cambia de torre, ok, sí, a ver así Y ahora con que Y, 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 y esto que Ok, vale Ah, pues ahí, ah, es ahí, se pone más Va, va a pegar, ¿sabes? Y esto, y entonces quiero, quiero hacer porcule esto de acá y Y por qué no llego esto, es que, es que, es que, es que, es que, es que no vienes alto No se ve, salto No se ve No se ve ¿ asas? Número acá Qué, qué, qué pasa acá Qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué ¿qué? ¡Salto por Dios! Gracias, eh, y ya está Ok Me parece, así Cuidado 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 Deja a tu persona, ahí está Vale Vale Estoy Y una cosa que es esto Vamos a llegar Vale, vale, y aquí así Y aquí así Y aquí así A mí no es tú O sea, que guiato Y después que sigue No sé Y aquí así Llegamos, llegamos Estamos acá y Listo, hemos llegado a esta parte Hemos llegado a esta parte ¿Y esta parte cómo se hace? Oh my gosh, ahí me voy a morir tantas veces Cuidado esto Y hace muy fácil Es acá Y ahora me caigo acá Yo sé Otra vez llegamos a esta parte Gracias Gracias, marido Y sí Y ya listo Ay Dios ¿Cómo hice otra vez para pasar eso? ¿Cómo? No, no No, esto, 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 esto debe ser un horror de tiempo, ¿eh? Ahora el tiempo, por favor Ahora el tiempo, por favor A ver A ver A ver A ver Uh, casi, 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 casi No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, porque no se No se Para las personas que están necesidades Que no 나중에 que jueguen esto por horas, aunque yo juego por horas, te juego, pero, ya es, ya es Ay Dios mío, otra vez en ese mismo sitio, me caigo en ese mismo sitio, por favor, no quiero caerse en ese sitio, eh Ok chicos, por fin hemos llegado a esta, nos están tocando como dos minutos para que antes que esta caja de verdad se cambie, vale a ver pobres cajillas, pero qué es esto por aquí, qué es esto? qué es esto? ¿Esa esta parte? Podemos hacer esta parte, y esta ahí, y nos lleve ¡Wow! Por fin se cambia la loretta Gracias, pues estamos niños, gracias Ok, chicos, este camión de loretta Otra vez, eh, mira así, eh Quitamos acá y nuestra loretta Ok, este camión es de Torre Gracias, eh, ahora Cuidado esto, cuidado esto, cuidado esto Cuidado, cuidado, ahí está Salta a esta parte y ya está, eh Vale, ojo acá y ya está Hemos llegado a esta parte, eh Por lo menos está pasando muy, muy bien, eh Casi, eh Casi, eh Casi, que no, que no, que no llego, eh Porque si, eh ¡Ay! What? What? ¡No! Mmm, por Dios Ocho minutos Buen tiempo, eh ¿Cómo que es la aceleración de tiempos? No, porque ponen esto Claro, cuando, 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 este Llegas a Torre A la más, a la más, a la más A más, a más, a más Así que este tiempo, se acelere O sea, que saquen la persona Llegan ustedes, eh, porque si Y entonces se hace que, que este, que este tiempo Este contador, se acelere No hablamos de AI Ok, 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 ok Vale, vale Ok, 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 ok Ok, ok Venta, ok Ok Questa un, un, una Plataforma A ver A ver Que va a hacer lucenas Aquí falta un, 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 un a esto, espérate, me entiendo, eh, me entiendo, y tengo que una escalera acá, entonces tengo que, este, saltarme, aquí, no, vale, me he llegado a las patitas de patacón, falta, ay, no me dices lagazo, porque, oye, me, 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 me está dando lagazo, que copiame de mí, ay, 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 corre, 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 what the fuck, what the fuck, tantos, tantos, tantos jugadores jugando en esto, para qué entiendo entonces, chicos, eh, a ver, a ver, tengo la otra, por eso, eh, gracias que, gracias que me apartaron las chicas, eh, los cinco también, ok, es, cómo que, que, no sé que, dejo, y por qué no llego, ahí está, gracias, eh, gracias que, así, y con que, y aquí tengo, aunque tengo, cuidado con esas bolitas, eh, vale, por días saca, hasta, ok, vale, 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 un minuto, una pata por más rocas 25 30 minutos digo 30 segundos rápido 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 no también de todo el tipo de madre mía otra vez que no sé qué que chicos creo que vamos a tocar yo que este hay hay una forma que atacar y te puede criticar de tantos datos hay un millón hay un chico no se ve nada que dice cuando cuando pasan dos nalgas cuatro cuadros son bra no no es que es que tiene para tanto parar porque ponen una plataforma acá y otra plataforma acá hasta aquí no hace eso o sea que no sé qué a ellos de dios a ver a ver a ver no se puede aquí es un chico de la cabeza acá no chocan la cabeza a ver por dios por dios a ver a ver voy a mirar cómo se llama voy a mirarles cómo hacen es que es que es que no es que no se le prenden las lesiones ahí no sé qué pero por dios yo sé no quiero éstame no no puedo estar aquí o sea ya que no es que no sea que cómo se hace no es tu que está también esto de mí a mí no es imposible para la gente a casi 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 no sé mío mío mi amigo esto ha visto esto a mi Tanta gente, están acá por tantos minutos ¡Glorios! ¡Que no se puede! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ok chicos, estamos acá. mira, ya se cambió la red, se cambió de todo, ahora sí, por fin se cambió, Satourey y Misty y nos titulé porque tenemos este día otro día que estoy fina, no esto, mira, estamos acá para revisar esto y no me voy a hacer, no, no me voy a hacer nada de esto, no me voy a hacer nada, no me voy a hacer nada de nada, estoy intentando, para intentar, Acá hay una especie de una pareja que nos va a matar a todos Y si ya, entonces ya tengo que tratar No No Vale Esperar A la es Vale 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 para 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 no mira y mira esto está avanzando una noche ¡Ay! Sí, sí, sí. Estaba acá porque ya es. Míralo, míralo. Joder, es distinto. Los jugadores están ahí. Hay uno que es el que entró. Arrojó. ¡No! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo hizo eso? A ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 Tengo que cargar el brazo y el cañón de torre. Ahora se puso. ¿Así? ¿Vale? Ok, chicos. Para que ya es. Vale, vale, vale. Ok, chicos. Creo que tengo que pasar todo esto. Y tengo que ser recuido. ¡Dios mío! Y esto. Tengo que llegar hasta acá. Vale, vale, vale. Ya es. Ok, chicos. ¡Ay! ¡Ay! Vale, chicos. Acá es. Y ahora. En esto. Vale. Ok, chicos. Con esta parte. Ya está, eh. Sí, chicos. Ok, vale. Todo ahora, todo acá. Y ahora. Pasamos esto. Y... Y... Cuidado, ¿eh? Ahí está, eh. Vale, vale, vale. A ver, sí. Vale. Se pasan todos acá. Vale. Amiga. Este, este... Increíblemente. Y llegamos. Ahora sí. Y... Ah, chicos. Creo que ahí viene una plataforma. A ver. Chicos. Ahí viene la plataforma. Chicos. Chicos. Aquí se ve la plataforma. O sea, que... ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Ah... Vale, mía. Creo que... Chicos, creo que tenemos un problema acá, eh. No. Ay, no. Vale, te puedo... Porque... Para esta parte, eh. Vale, gracias. Ok. Otra vez este cambio. Mmm... Vale, creo que... Creo que... Creo que... No está camino, eh. Hay... 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 Tengo... Tengo espacio libre, acá. Vale, chicos. No hay... Tengo... Creo que... Creo que... Creo que tengo... Para no... Para no llegar hasta acá... Porque yo quiero... No quiero... Hacerme esta parte, eh. A ver. Ok, chicos. Creo que... Esta plataforma... Creo que... No hay... Creo que tengo que tener... Cuidado, eh. Tengo que tener cuidado. Bueno, oye... No puedo llegar... Hay... No hay una... Esta plataforma acá... Veis ahí. Veis ahí como se llega esta plataforma... pero no se cae tengo un impulso imposible Creo que se emitió de colores Gracias, eh Luego que esta forma se cae Uy, mire, casi, eh Vale, y tengo que ir a esta parte, eh Vale, vale Que llegue de esta forma Llega de esta forma acá Vale Ok, chicos, eh Ok, chicos, eh Tengo miedo para no perderse Una de estas, eh A ver, a ver Chicos, creo que Creo que va a llegar Va a llegar Va a llegar ¡Ay! ¿No te ves ahí? ¡Nooo! ¿Por qué? No sé, tengo eso Vale, vale No, ahí Cuidado ¡Ay! ¡Ay! ¡Squiznos, no! Siempre me caigo una de estas, acá En pura, por amor No, nada Porque, porque, porque Esta letra está en brasileña No, 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 ni tengo español Pero, pero Pero, si por habla es brasileña En pura, pero hay mucho Una poleta Eh, prefiero una, una poleta Gracias, por amor de Dios Entonces, porque yo quiero mentir también Porque estoy O sea, no me tengo muchos amigos Y, y por qué me muero Pero, y me, a lo original ¿Por qué? ¿Por qué se cambió esto? O sea, es que, es que, es que Manito, espíjate Aquí, vale Entonces, ya Cuidado Y, pues, esa, esa cosa ¿Por qué? Sí, 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 sí ¿Qué está en esa plataforma? ¿Por qué? Bueno, mira, chicos No hay nada Porque se cambió todo eso, eh Yo prefiero el otro El otro Que está acá Y está acá Pero yo sé Y ya está ¿Vale? Ok, ya Vale Este morir En una cosa Nadie Porque En serio Porque yo estoy Estaba acompañado Por otra persona También En el internet Porque yo Habla ruso Digo, digo En persona Una leña Muero Me muero Casi, 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 casi Ya, casi, ya Casi, ya Acá se lo tiene Acá se lo tiene Acá se lo tiene Acá se lo tiene Otra pata Pasar toda esta parte Y ya está, eh Madre mía, eh Ni tiene nada Como dice ¿Qué cosa, eh? Ok Vale, chicos, eh Quiero Que se llegue a esta plataforma Acá, por favor Es un mini cuadradito Ahm Madre mía Casi, 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 casi Casi, 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 casi Bueno, acá se muera, eh Pero bueno Vale, vale No, no en las otras No, no, no llego No llego ¿Por qué? Vale, vale Cuesta de dos cosas, eh Son de salir Los láseres Estos acá Madre mía, eh Esto, esto, esto Esto no se fue Para, para ponerse esto, eh ¿Por qué está cambiando De otras más, eh? Yo sé Madre, gracias Madre, gracias ¿Y por qué me caigo? Dios mío Los editadores Esto ¿Y por qué me viene A por mí Y no entiendes nada Gracias Ay Dios mío Ay Dios mío Y se va a estar El color invertido Bueno Antes estaba Estaba así Y ahora se puso Con el color invertido Pero nada Porque se puso En el color invertido, eh Chicos, eh O sea, te voy a poner En el color original Ok chicos Ese es el color original Que estoy editando En el video No, no Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Curioso, eh Donde quiero jugar Y en la torre de camiones En esto Por los maquiales Y por qué dice Más y resta Tiempo Más y resta Tiempo Más y resta Tiempo Ok ya chicos, eh Estaba ahí Con esto Gracias, gracias, gracias Vale 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 No, 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 no Estaba así No, no, no Misericó No, no, no Estaba ahí Los nuevos brasileños, eh No, no, no Se alimentó el brasileño Ay No, no, no Se aplaó Choc, 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 choc Choc, 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 choc Pam, pam, Parapam ¿Por qué chicos, eh Ahora el estatuto Y se cambió Ahora se puso Estaba ahí De colores Por fin De colores Y hice Ese salto Estaba ahí Estaba ahí para conseguirlo entonces ahí viene la parte donde esto me hace mucho más esto y ya tengo que pasar esto y llegar llega esto es que no sé cómo la persona se hace pero no y 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